¿Qué es la propuesta del gobierno del presidente Luis Sabinader de proporcionar un bono de 1.500 pesos a las familias necesitadas? No daría ningún resultado porque 1.500 pesos se van en un desayuno. Entonces, de verdad que nosotros no podemos apoyar ese tipo de medidas cuando los artículos de primera necesidad se han disparado, están por las nubes, cuando la tarifa eléctrica ha aumentado más de un 100%, el gobierno se tapa con un bono de 1.500 pesos. Además de eso, ese bono al sector transporte lo deja fuera de ese bono económico que dará el gobierno, lo que también conlleva una discriminación al sector transporte que ha sido el más golpeado desde la pandemia para acá. Al sector transporte no le ha tocado nada, nada. Y hoy nueva vez se demuestra de que a este sector no se le toma en cuenta porque tampoco es incluido en el bono de los 1.500 pesos que, aunque no da ni para pagar un mes de luz, pero da para comprar aunque sean 10 zapirinas. Así que nosotros primero exhortamos al gobierno a que aumente la cantidad económica en el bono, pero que haya una política real de rebaja de los artículos de primera necesidad, porque de lo contrario el país está en un túnel.